¿Qué es la educación? Lo que quisiera es que se entienda la educación como una responsabilidad de toda la sociedad. Que la educación vaya a las familias de manera que la escuela siempre sea un eje transformador y enriquecedor y de cohesión social y de encuentro de la comunidad. Pero no podemos solos, no podemos si no estamos al lado de la comunidad, de los padres, de las madres y de la familia. Sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas y porque están involucrados los niños, los jóvenes, las familias, los abuelitos, etc. Y para nosotros el ámbito humano es lo prioritario. De esta manera, a través de la caravana educativa Juntos Soñamos, Juntos Construimos, se fomentó y fortaleció la participación de los miembros de la comunidad educativa del régimen Sierra Amazonía. La intención es abrir la escuela a la comunidad y la comunidad a la escuela. Es así como esta administración ha fomentado la creación de campañas y proyectos pedagógicos que garantizan la calidad educativa, logrando reducir los índices de abandono y rezago escolar. En educación ordinaria, hemos atendido a más de 4 millones y medio de estudiantes y en extraordinaria a 144 mil. Todos los sostenimientos, ofertas y proyectos están destinados a beneficiar a la comunidad educativa. Continuando con nuestro proyecto educativo de inclusión en el segundo semestre del 2019, se suscribió el Pacto por la Formación Dual con la Vicepresidencia de la República y otras carteras de Estado. Y se fortaleció el modelo de bachillerato técnico para colegios agropecuarios autosostenibles en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Finanzas. Tras dos años de espera, el Presidente de la República, Lenin Moreno, y la Ministra, Montserrat Kramer, lograron concluir con el proceso Quiero Ser Maestro 6, al otorgar nombramientos definitivos a 11,732 docentes. Y alrededor de 8,829 docentes de los procesos Quiero Ser Maestro 1 al 5, recuperaron la elegibilidad. Como parte de nuestro compromiso con la educación a lo largo de la vida, capacitamos a 106,510 docentes del Magisterio Nacional en áreas disciplinares, ejes transversales y contextos de ruralidad. Con nuestra política inclusiva, el Gobierno Nacional y esta cartera de Estado reaperturó 114 instituciones educativas rurales y entregamos nueva infraestructura, garantizando así el acceso a la educación, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y permitiendo que nuestros estudiantes se eduquen en un entorno amigable y seguro a través del trabajo en equipo entre todos los miembros de la comunidad educativa. La Ministra, Montserrat Kramer, mantiene un diálogo abierto y permanente con organismos nacionales e internacionales, empresas públicas y privadas, gremios, medios de comunicación y comunidad educativa, con la finalidad de fortalecer acuerdos que beneficien a la educación. Con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, nos encontramos fortaleciendo la autonomía pedagógica a través del MOSEÍ y trabajamos de la mano en temas de etnoeducación. Porque la educación jamás se detuvo, una crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 nos replanteó la manera de enseñar y de aprender. De manera inmediata, pusimos en marcha un modelo pedagógico que nos permitió continuar con el aprendizaje. Con el Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa, llegamos a miles de hogares garantizando el derecho a la educación, con la entrega de guías pedagógicas, portal, plataforma y teleeducación a través de radio y televisión. El portal de recursos educativos ha registrado un total de 17.6 millones de visitas a las distintas páginas y secciones. Durante la emergencia sanitaria, 146.491 docentes fueron capacitados sobre el uso de herramientas virtuales. El teletrabajo permitió atender a 89.954 trámites ciudadanos. Se realizó la entrega de kits de alimentación escolar a las familias más vulnerables del régimen Sierra Amazonía, siendo 1.116.768 beneficiados. Gracias al diálogo permanente entre la comunidad educativa, gremios y sociedad civil, seguimos trabajando en equidad, calidad, inclusión y aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque juntos construimos la educación que soñamos. El Gobierno de Todos